Eso es imposible. Flor no se pudo haber casado con ese inútil. Pero lo hizo. ¿Ah, sí? ¿Que no estaba enamorada de Pablo? Pero tú lo mataste. Y ahora ella puede estar con el hombre que quiera, menos contigo. Ay, Sara, ya, ya no te rías. Disculpela, don Rafael. Es que hay gente que se ríe por los nervios. No, no, yo no me estoy riendo de nervios. Me estoy riendo de ti, miserable. ¿Qué pensaste? Que matando a su único amor ya la tenía segura y que no te abandonaría. Mira qué rápido te buscó un sustito. ¡Cállate! Vamos a ver si te ríes mucho. ¡Venga, suéltame! ¿Qué le voy a hacer? Don Rafael, suéltala.